Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Y hoy terminamos este recorrido que nos ha llevado a conocer todas las fuentes de las que hemos bebido, o al menos de forma consciente, para crear nuestra última obra. Finalmente, hoy hablamos un poquito de Tribulé. Y como cada temporada de La Chispa de Prometeo, esta cuarta temporada también concluye y lo hace cerrando el círculo que veríamos en el primer episodio. Empezamos contando la trama de El rey se divierte, le was amuse. Y hoy cerramos contando algunas cosas sobre Tribulé, la pieza de Teatro Estrapato, muy, muy libremente inspirada en la obra de Hugo. Y antes de empezar, queríamos agradecer a aquellos que nos siguen y nos escuchan. En las estadísticas de nuestro servidor en el que publicamos el podcast, hemos visto que tenemos muchos oyentes de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Romanía, de México, Holanda, Colombia, Reino Unido, Uruguay, Chile, Francia. Y hay unos cuantos países más, pero la mayoría de los oyentes son de estos lugares. Así que este episodio de cierre de esta cuarta temporada está especialmente dedicado a todos los que nos seguís desde los diferentes rincones del mundo. Y no es casualidad que sea en este episodio que enviamos un saludo especial a todos los que están tan lejos, ya que hoy hablamos de una obra de teatro que esperamos podáis ver pronto, lo cual quiere decir que esperamos de corazón pasar pronto por tu país, por tu ciudad, y compartir con cada uno de ustedes nuestro trabajo sobre las tablas. Nuestro Tribulé se divide en cinco partes. En el episodio anterior oíamos a Murani hablando de la música de la Obertura en la que se presentan los temas musicales de la obra. Y en la Obertura lo que se ve en escena es a un par de personajes que entran en un espacio abandonado y sacuden el polvo de aquellos objetos olvidados, de aquella eterna historia de la humanidad. Lentamente la escena se convierte en el mundo de ambición y manipulación en el que Tribulé es el rey. La obra se abre desempolvando la eterna historia del ser humano. Entonces, al terminar la Obertura, las luces se apagan y el público escucha. La verdad es una mentira bien contada. La verdad es una mentira bien contada. Inicia realmente la pieza Tribulé. Y quien en la historia de Víctor Hugo y Verdi era el bufón de la corte, aquí es el amo. Es el poder. Y el poder hoy es la información. Nuestro Tribulé es un pequeño ciudadano Cain, un pequeño Caligari. Y su sed de poder lo lleva a manipularlo todo. A crear su versión de la verdad. Las consecuencias de estas manipulaciones son terribles. Algunos morirán. Y para Tribulé esas muertes no son más que un casi ridículo efecto colateral. Las muchachas llevadas al lecho del rey en la obra de Hugo, aquí van a ser los jóvenes que fácilmente se dejan conquistar por los idealismos y la necesidad de ser parte de algo más grande. Eterna historia del mundo. El mal se dilata y a Tribulé esto le conviene. Esto crea miedo y el miedo es poder para quienes quieren controlar y oprimir. Pero el mal se dilata. Y Tribulé tiene algo sagrado, algo íntimo, algo que no puede ser tocado por ese mal. Algo en lo que vemos que él también es un ser humano. El ciudadano Cain tenía a Rosebud. Tribulé tiene un hijo. Un hijo escondido que no puede ser tocado por esa mancha que se expande, ese mal que se dilata. El público a este punto haya visto funerales de víctimas. Ha visto escenas de corrupción. Ha visto el miedo. Armas. Ha visto a Tribulé que intenta proteger a su hijo. Las luces vuelven a bajar y se oye. Destiny is a monster that we ourselves feed. El destino es un monstruo que no estés si alimentamos. Le destino es un monstruo que nos alimentamos nosotros mismos. El destino es un monstruo al que nosotros mismos alimentamos. Se cosecha lo que se siembra. El peligro es real. El monstruo se ha hecho grande y ha sido el mismo Tribulé quien lo ha alimentado. Ese monstruo que Tribulé, en un arrebato de fatalismo podría llamar destino, no es más que la pequeña bestia que él mismo hizo grande. Su hijo se convierte en una víctima más de aquel mal que ahora es más fuerte que él. Intenta detenerlo, pero ya no es posible. Entonces nos encontramos ante la solución drástica de Rigoleto. Encontrar a un sicario para que acabe con el mal. A este punto, Tribulé estaría dispuesto a darlo todo por detener aquello. Está dispuesto a darlo todo cuando ha empezado a perder lo más importante. Como ya decíamos en el primer episodio, nuestro Tribulé no tiene nada que ver con la obra de Hugo, pero a la vez le debe el alma. Este momento en el que Tribulé está desesperado y lo único que quiere es acabar con aquel mal que él mismo había fomentado, este momento es la piedra angular de la obra. Sin ella, todo se derrumbaría. La historia sería infinitamente menos interesante. A este punto, Tribulé se convierte casi en una víctima. Y esa es la fuerza de este personaje. Ha contratado al sicario. Vuelve a bajar la luz y el público escucha. Nunca imaginamos el precio de nuestra ambición. Nunca imaginamos el precio de nuestra ambición. Nunca imaginamos el precio de nuestra ambición. El desenlace fatal es el mismo de Le Roisemus, el mismo de El Rigoletto. Esta es una historia romántica y como tal a determinar. El famoso error que contábamos en el primer episodio de esta temporada hace que acabe muerto el hijo de Tribulé. Y ha sido el mismo padre el que ha pagado al asesino. La ambición lo llevó al desastre absoluto. Este, nuestro mundo, en el que el odio y la polarización se han convertido casi en un entretenimiento, nos tenemos que preguntar a qué monstruo estamos alimentando. Porque a base de alimento crece y llega un momento en el que se hace tan grande que nos puede devorar. El personaje clave de esta historia es Tribulé. Está interpretado por Cecilia. Cada vez que se representa a Tribulé, Cecilia desaparece y en ella vive Tribulé. ¿Cómo es Cecilia tu relación con él, con esta pieza? Bueno, vamos a ver. El aspecto más interesante para mi trabajo de actriz en la obra Tribulé ha sido efectivamente precisamente la creación del personaje de Tribulé. Se trata sin duda de un personaje maravillosamente complejo por varios motivos. Digamos que, por un lado, es a causa de la importancia de las obras que nos han inspirado. Tanto en El Rey se divierte de Hugo como en El Rigoleto de Verdi, este personaje resulta tremendamente difícil de encajar porque despierta rechazo y ternura al mismo tiempo. Es tan inteligente y cínico cuanto dulce y frágil. Además, Tribulé es el protagonista, pero se mueve en la sombra. Sus acciones no reflejan sus pensamientos y sus sentimientos. Por otro lado, la búsqueda para nuestra puesta en escena se mueve en, digamos, los ambiguos territorios del mudo. Nuestro Tribulé no habla, sino a través de la música. Y esto, evidentemente, complica aún más la tarea. Nuestro Tribulé es como un lejano pariente que ha heredado de aquellos antepasados alguna tara. Su sed de poder y su necesidad de manipular son patológicas. Es un personaje cuya psicología es totalmente retorcida. Y parte del reto de este espectáculo es conseguir transmitir sin palabras esa complejidad interior. Y digamos que una de las formas en las que Tribulé, por ejemplo, exterioriza ese retorcimiento del alma, recibe en su deformación física. Tiene joroba, escojo, y parte de su cuerpo parece como encogido, como si fuera una especie de sacacorchos torcido. Y como sucede con las enfermedades psicosomáticas en las que el cuerpo expresa los problemas de la mente, su aspecto exterior, en cierto modo, nos comunica su actitud interior. Otra característica muy importante es que, como decíamos, es en cierto sentido un personaje doble. Tiene dos formas muy distintas de ser. Es decir, tiene un gran secreto. Un hijo al que ama profundamente. Este es su lado débil, su lado humano. El manipulador, sin escrúpulos, tiene un corazón escondido. Mientras estábamos montando el espectáculo, Vene me dio una imagen muy reveladora para intentar aclarar este punto tan importante. Dijo, Tribulé es una cajita negra cuyas paredes internas son blancas. Es una forma de verlo que me resulta muy útil. Creo sobre todo porque yo hago ambos personajes en el espectáculo, tanto Tribulé como su hijo. Y en realidad los represento casi siempre como si fuesen uno solo. Hago el padre, pero manipulo también un títere que es el hijo. Hijo, que es la parte más pura, más inocente, más humana del alma del padre. Y al mismo tiempo el hijo es manipulado por Tribulé, que lo quiere mantener alejado de la realidad, de esa realidad que él mismo está volviendo horrible con sus acciones. Como decía, es un personaje maravilloso. Al mismo tiempo fascinante como un vals de Shostakovich y repugnante como una rata de alcantarilla. Bueno, pues creo que esa alcantarilla es un buen lugar en el que se pueden imaginar a nuestro Tribulé. El amo y señor de esos conductos sucios e invisibles por los que todo se mueve, ¿no? Bueno, y finalmente nuestra pieza termina con un corte seco. Con una ruptura, con la emotiva escena trágica de Tribulé ante el cadáver de su hijo muerto. Cuando fue Murani quien nos dijo esto tiene que terminar de forma ligera. No nos podemos tomar tan en serio. Si lo hacemos nos arriesgamos a caer en la banalidad. Y tenía toda la razón del mundo. Así que, como no, le hicimos caso. Él escribió el último número de la música como él creía que tenía que terminar la obra y nosotros montamos el final sobre su música. Contarlo no tiene mucho sentido. Lo mejor es que vengas a ver Tribulé al teatro. Hay funciones previstas próximamente en España, en Francia y Alemania. Pero poco a poco lo iremos llevando de gira por el resto del mundo. Así que síguenos y ven a visitarnos al teatro. Con este breve episodio cerramos esta temporada en la que hemos podido compartir contigo las obras y los autores que nos han inspirado en la creación de Tribulé. Si te suscribes a La Chispa de Prometeo ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo. En el próximo episodio abrimos una nueva temporada, la quinta temporada ya de La Chispa de Prometeo y será el episodio número 37. ¿Cómo pasa el tiempo? Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. La Chispa de Prometeo